¿Qué es lo que se hace en las farmacias? En las farmacias nosotros nos dedicamos a dispensar medicamentos. Es nuestra función principal, pero hacemos muchas más cosas, como ser activos a la hora de ofrecer servicios y participar en campañas sanitarias. Una de las campañas sanitarias más conocidas y que ya está muy introducida y el paciente la acepta sin ningún tipo de problema porque ya hay mucha información, es la de la prevención de cáncer de colon. Esta campaña justo ahora estamos haciéndola, significa que le tienes que dar un quito al paciente y recoge una muestra de heces, se lleva al clínico, al hospital clínico en nuestro caso, eso significa que estamos dentro de la red sanitaria y se puede detectar si hay un posible cáncer de colon. Gracias por ver el video.